Yo lo quiero decir con toda caridad, así como vamos a cobrar por el parqueo, yo entiendo que este año hay unas dificultades económicas. Lo entiendo, de hecho estamos haciendo rotación abierta, me encanta que en esta localidad estén haciendo varios, que los amigos de Paloquemada lo vayan a hacer, buenísimo, buenísimo. Y lo estamos haciendo gratuito, estamos permitiéndole a restaurantes, a comercios, etcétera, que aprovechen el espacio público en la medida en que es un espacio privado que no tienen un limitado de aforo y no pueden hacer punto de equilibrio para su negocio. Entonces, este año es gratis por eso, pero a finales del año entrante es pagando para todo el mundo. El que parquea, paga. El que quiera vender en la calle, paga. El que quiera tener un puesto en la calle, paga. Y con ese pago, mejoramos la seguridad, señalizamos la gente, mejoramos las cosas. Porque es que si no es un deterioro infinito, infinito.